Es el himno nacional de Estados Unidos en español. Y esta joven puertorriqueña, J.D. Mar Rijos, se lo dedica a todos los que ayudan a forjar esta gran nación. Exacto, eres parte de la historia de Estados Unidos ahora mismo. Sí, no me lo puedo creer de verdad, me pongo hasta sentimental. ¿Y cuál fue tu primera impresión? O sea, cuando tú llegas y ves la letra de la canción en español. Mi primera impresión fue un poquito de shock, más cuando nosotros sabemos que los himnos nacionales, ya sea el de Puerto Rico para mí o el de Estados Unidos, son cosas sagradas. La versión en español se titula El Pendón Estrellado. La traducción fue hecha en 1945 por la compositora peruana Clotilde Arias, a petición del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, para reconocer el aporte de los hispanos. 75 años después revive, en momentos de pandemia y temor. Esto se convierte como en un tributo a todas las personas que están ayudando, a todos los médicos, enfermeros, paramédicos que están sirviendo en esta crisis. Así es, y no tan solamente para los médicos y paramédicos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la comunidad latina, donde más trabaja es los que llevan los alimentos, las personas que verdaderamente no tienen el lujo de trabajar desde su casa, están arriesgando sus vidas por todos nosotros. La fundación We Are All Human fue la encargada de rescatar y ponerle voz a esta bella versión. Nosotros lanzamos esto como una forma de revivir esa visión del presidente Rousseau, el que había entendido de la enorme contribución de nuestra comunidad para el país, en un marco donde los hispanos estamos desproporcionalmente afectados por COVID-19. Ella fue quien escogió a Rijos, una joven que tras haber participado en varias competencias de canto, ve este momento como la gran oportunidad de su vida. Yo sé que esta es la señal de que, ok, desde ahora en adelante, la carrera de J.P. Marl va a dar mucho de que hablar. Y se despidió como mejor lo sabe hacer, cantando. En la tierra del balón, el libre país. ¡Bravo! ¡Qué bien! Gracias. Felicidades, te agradezco mucho esta conexión desde Puerto Rico. Te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Un placer. Bendiciones.